¿Quieres confedarte conmigo o con la policía? ¡Suéltame! ¿Qué hiciste con los pacientes? Pues, ¿qué es? ¡Cuéntame! ¡Lo arruinaste tú! ¡No crees! ¡Ábrele! ¡Ábreme! ¡Hijo de la cifrada! ¡Lo arruinaste tú! ¡Lo arruinaste tú! ¡Suéltame! ¡Lo escucho! ¡Yo en la cama de ella! ¡Péngale! ¡Péngale al piso! Es fuerte, señores! ¡Ella en su cuarto, yo en el cuarto de ella, yo en el cuarto de ella, ella en su cama, ella en su cama, en la cama de ella, y yo en la cama de ella, ella lloraba. ¡Ya, no estén de niñitas! ¿Te sientes mal, Beto? ¿Te huacareaste? ¿Cuál es Alberto? Este mérito. Eli es la tercera película del largometraje de Amada Escalante, un cineasta originario del estado de Guanajuato, quien retrata de forma verosímil y contundente la violencia cotidiana que genera la producción y distribución de narcóticos en amplias regiones de nuestro país. En esta película, Beto, un joven cadete que pretende ser parte del ejército mexicano, paga con su vida, como muchos otros jóvenes, la ambición de acceder a la riqueza inmediata que genera el tráfico de drogas. Este director prefiere filmar sus películas mezclando actores con intérpretes no profesionales, lo que, combinado con la propuesta visual realista de su fotógrafo, Lorenzo Hagerman, dota a sus películas de una textura casi de cine documental, lo cual abona la veracidad del relato. Hay veces que el director nos ofrece imágenes de un realismo tan extremo que son difíciles de soportar, como la secuencia en donde un joven es torturado en la recámara de una pequeña vivienda mientras tres menores juegan en la sala y su mamá prepara la cena en la cocina. En 2013, Amade Escalante recibió en el Festival Internacional de Cine de Cannes la palma de oro al mejor director del año, Porelli. Cuando terminaba de editar una película, empezaba a imaginarme la próxima. Y aquí yo estaba viviendo en Istambul, en Turquía, editando Los Bastardos. Y empecé a hacer como algo que medio soñar despierto. Y la imagen de un joven buscando a su padre en la noche con las luces de una camioneta iluminando el paisaje era algo que me surgió. La realidad que yo sentía y que siento y que leo ahora e intuitivamente en ese momento era que los jóvenes son los más vulnerables. Y no porque sean débiles, es porque están muy metidos en la acción de la vida. Y cuando la acción de la vida es como a veces es aquí en México, pues están muy metidos en problemas y muy vulnerables, sí. Y hoy en día son los que más sufren, o sea, más de violencia entre jóvenes. Hablando de los problemas grandes de México, la corrupción, narcotráfico, pues son gente joven que está ahí metida. Y para mí era importante que fueran jóvenes y que tuvieran todavía mucha esperanza hacia el futuro. Y también hay una cuestión, bueno, en Guanajuato específicamente, que es algo que inspiró mucho la película, que es básicamente ver a niñas jóvenes de entre 12 y 15 años con bebés. Y eso fue la semilla para toda la película de Eli, el pensar qué consecuencias tiene que jóvenes estén teniendo niños, bebés. Y consecuencias futuras de estos bebés que crecen y qué hacen. Pues si alguien crece sin guía, sin padres realmente, digo, de una forma, tal vez los padres son los abuelos, tal vez el tío, tal vez sí, tal vez no. Tal vez hay buenas mamás de 12, 13 años, pero difícil, yo creo. Y entonces esas consecuencias yo creo que las estamos viviendo en muchos lugares, incluyendo Guanajuato, de generaciones que vienen de esa cierta orfandad, yo diría, de embarazos muy jóvenes. Entonces, ¿por qué no haces todo conmigo? No sé, tengo miedo. ¿De qué? ¿Que te regañen? Pues sí, yo quedaré embarazada. Ahorita no quiero. Estás viendo una historia, incluso de una persona, a través de varias, ¿no? Ves a la niña y luego ves otro personaje que tiene 5 años más o 10 años más, que de alguna manera es el futuro de la niña también. Estas son cosas que no las tienes que decir en una película, pero por eso a veces los personajes tienen un sentido más allá de simplemente ser lo que son. Son reflejos de una idea y bueno, en ese caso creo que así como el padre de Eli es importante, la mamá ausente, por alguna razón son cosas que representan algo, que a veces no lo tengo tan claro, pero es una cierta intuición creativa que pasa. Hay un momento que Eli busca a su padre, pero no lo encuentra y es de día, pero la semilla fue esa imagen, ese sentimiento y de ahí desarrollé el guión que me tardé mucho en escribir y al final digamos que lo coescribí, lo rematé ya después de un año de yo haber escrito una versión o muchas versiones de hecho con Gabriel Reyes. Entonces con él coescribí Los Bastardos, lo que yo escribí se filmó y salió en edición, no se quedó en la película. Le he rogado a Matt varias veces, oye me encantaría ver eso que se filmó, aunque no quede en el corte, me gustaría verlo por ahí. Me dice, bueno está muy difícil de encontrar, ya sabes discos duros por ahí, etc. En fin, llegó el momento de Eli, en 2009 finales, me avisó a Matt, oye tengo un guión completo, quiero reescribirlo. Él tenía un guión entero. Le dije, oye pues me encantaría leerlo. Lo leí, le dije, oye está padrísimo, fílmalo, ya no hay nada que coescribir, ni reescribir, ni nada. Y él me dijo, no, no, yo lo quiero desmontar todo y volverlo a hacer desde ceros, con la idea por supuesto central, ya la idea de qué trae en el guión. Era un guión premiado en sonda, no sé si no me equivoco, entonces yo estaba muy impresionado y dije, orale, pues va, no, padrísimo. Si insistes, genial. Fue un proceso de escritura, pues bastante clavado, digamos. Al final nos fuimos una semana a una cabaña, en Santa Rosa, en Guanajuato. Y ahí fue donde fue este proceso, final del guión. Nos planteamos también no hacer investigación periodística como tal. Quisimos usar los elementos que ya conocíamos y que sabíamos que eran los más obvios, presentes, y de ahí partir, no adentrarnos a casos específicos o hacer un trabajo así más periodístico. Una parte que sí salió directamente de algo real es los entrenamientos. En Guanajuato específicamente hubo un caso de un norteamericano de como seguridad privada de Estados Unidos con entrenamiento militar que vino a entrenar a equipos de policías locales ahí en Guanajuato. Hubo unos videos que yo repliqué en la película, son los mismos, es igual, todo. Esa pequeña secuencia, bueno, esa sección de la película donde vemos los entrenamientos militares, lo calqué, digamos, de unos videos que hay en YouTube de un militar norteamericano entrenando policías mexicanos. Y eso fue noticia nacional y, pues, eso es ilegal, ¿no? O sea, un extranjero no puede estar entrenando tropas o personal de seguridad nacional. That direction, get him to roll that direction. No, he missed. Roll back. Roll back. Ahora puedes parar el drill. Bien, termina el ejercicio para ti. El caso de Eli fue toda nuestra vida de ver las noticias, de leer las noticias, de escuchar rumores de lo que dice la gente y lo que dice, lo que declara el gobierno. El gobierno a veces a través de la televisión nos cuenta. Se arrestaron a cinco elementos de la policía o del ejército por estar coludidos con el crimen organizado. Ellos lo declaran, ellos lo presentan ante las noticias. Entonces, todo este tipo de casos los fuimos coleccionando, la verdad, a través de toda nuestra vida. Y realmente no sentimos que hubiera necesidad para ese guión de ir más allá en nuestra investigación. Y sí, pues, justamente en cuanto crecen redes sociales, noticieros, y ha crecido mucho, mucho la manera en la que nos informamos. Hoy en día, muchísimo más que en ese entonces, que hace diez años. Pero ya sentimos que teníamos bastante información para crear una historia respectiva a cómo un hombre inocente que busca seguir siendo inocente, no involucrarse con el crimen, cae de cierta manera en las redes y en las manos malignas de estas personas, a pesar de que con todas sus fuerzas lo evita. Es muy fácil gravitar hacia allá una familia, un hombre con una situación precaria, pues, en algún momento puede decidir darse por vencido y volverse asaltante, narcotraficante, asesino, sicario. Este chico tenía la fuerza y voluntad de no ir hacia allá, pero de todas maneras, de alguna manera, llega hasta este mal, ¿no? Como son ya algo que no tiene que ver con algo tan gigantesco como el narcotráfico o la no corrupción de alguna institución gubernamental o la corrupción de alguna institución gubernamental en alguna región del país, como no es algo tan gigantesco como eso, es algo más a nivel personal de las decisiones morales que tomamos cada día en nuestra vida, en el metro, ¿no?, en este laberinto de la existencia que camino el hijo. Esto tal vez es lo más interesante, yo creo, que de él y porque es lo más cercano al espectador. El cómo toma uno las decisiones y en dónde pone uno sus venganzas, ¿no? Después de todo, todos somos humanos, tenemos sentimientos y nos podemos equivocar muy fuertemente en dónde ponemos una venganza, en cómo actuamos porque hemos sido reprimidos o agredidos. Y entonces la justicia a mano propia que imparte Eli, pues no es la correcta tampoco, ¿no? Entonces queda muy ambiguo si él está castigando a la persona adecuada, ni siquiera, ¿no? Entonces eso también es triste para mí, ¿no? Que no existe, cuando no hay justicia, no hay justicia. Es muy difícil crearla porque, o sea, crearla caseramente, digamos, y es lo que trata de ser Eli. Creo que ya... La fuerza de ese tema es tan presente en México que decidimos desde ahí aproximarnos, sabiendo que ya todo estaba muy en nosotros, muy en mí. La verdad es que se rehizo todo, básicamente. Todavía tengo yo guardado el guión escrito a mano por el puño y letra de Amat y mío. Para mí siempre fue muy impactante ver el cambio del terreno ahí en Guanajuato cuando se instaló la planta General Motors. Esto fue hace 30 años, yo creo, por ahí. Y ver cómo esa área desértica, sin nada casi, muy cerca de Silao, Guanajuato, se fue desarrollando de una forma muy rápida y de alguna forma un poco violenta, ¿no? También, y quería filmar, retratar una familia que es consecuencia de esa fábrica. Porque una fábrica así, una maquiladora, atrae mucha gente, mucho trabajo. Y quería explorar eso, una familia así. Y escribo personajes que hacen cosas, ¿no? Más que nada, y que tienen una razón de hacerlas. La película empieza con un censo del Inegi, ¿no? Que fue algo que se nos ocurrió un poco cómico también. Porque dijimos, bueno, tenemos que plantear los datos, o no los datos, pero hay que plantear lo antes posible a esta familia y a estas personas. Entonces, como que dijimos, pues, ¿qué hacemos? Hay que mandar a una del Inegi para que le pregunte todo a esta familia, a este personaje. Entonces, empieza calificándolos y, bueno, más bien registrándolos ante el gobierno, ante el Inegi. ¿Cuál es su nombre? Eli Alberto Silva Meléndez. Con el solo nombre está bien. ¿Eli? Con H. ¿Está empleado? Sí. ¿Cuál es su profesión? Trabajo en la giro. En la ensambladora de coches. Y de ahí eso se plantea al inicio de la película. Y de ahí ver cómo esta familia oficial, esta familia que está beneficiando, además de lo que se anuncia que es beneficio, que son estas maquiladoras y el desarrollo capitalista, digamos, del mundo y que ya llega a todos los rincones, ¿cómo es que ellos, qué va a pasar? Entonces, los planteo de esa forma y luego de alguna manera los destruyo, se destruye la familia y el resto de la película es ver cómo se une de nuevo. Por ejemplo, al inicio Sabrina era la protagonista y poco a poco Eli se convirtió en el protagonista. Sabrina tiene una parte preponderante, es una coportagonista, pero la peli ahora sí que está basada mucho más en este muchacho. Fue un ejercicio que hicimos por un poco de bloqueo de escribir, como que para movernos el tapete usábamos elementos así. Y de hecho un diálogo en la película, que es un diálogo en broma, del personaje Beto, que le dice, vamos a ver un extraterrestre, un ovni que se cayó o que chocó, que hay un duende ahí, creo que le dice, eso es un rastro que se mantuvo de una idea rara que tuvimos, que era un ejercicio realmente de escritura para movernos, para mover la creatividad. Quería ver algo que me contaron. ¿Pero qué es o qué? No me creerías. Claro que sí te voy a creer, ya dime. No. Dime. ¿Te encontraron un ovni? ¿Y había alguien adentro? Sí, un duende que mató al extraterrestre. En general, cuando escribo y cuando muestro a alguien, cuando muestro algo a alguien, algún guión, alguna película, elaborada por mí o coescrita, elaborada por Amat, yo prefiero mostrar lo feo. Yo siento la necesidad personal de mostrar lo feo. La violencia es algo muy feo y Amat, además, así la retrata. Hay quien la banaliza, lo cual yo no pienso que esté mal. De hecho, toda la gente, todos los autoras y los autores la reflejan de una manera muy diferente. Claire Denis la pone muy fea, y eso me gusta de Claire Denis, que es un tanto doloroso ver la violencia en las películas de Claire Denis. En las películas de Amat Escalante por ahí va, porque es algo visceral, es algo seco, es algo asqueroso. Y él lo hace a propósito, o sea, tiene esta sequedad y esta facilidad de mostrar algo incómodo de manera incómoda. Yo me voy también por ahí. Siempre es problemático, porque siempre hay gente en el público que lo reclama un poco, que dice, ¿por qué mostraron algo que se ve tan feo, tan mal, tan rudo? ¿No? ¡Equilga, yo le sigo de la chingada! ¡Órale! ¡Sobre la pinche camioneta, güey! ¡Suéltate! ¡No tengo tu tiempo, cabrón! ¿Qué fui yo? Ahorita nos guía a donde le echó este pendejo, comandante. ¡Vámonos! Hay una cierta angustia mía, que ante esta problemática social, que literalmente diría que hay que ver y no hay que voltear la cabeza. ¿Qué es? En el proceso de casting, realmente es donde me voy inspirando mucho, y para mí es un proceso muy creativo, y por lo mismo medio tardado y confuso y difícil, el casting, ¿no? Y ahí descubro esas caras que destruyen cualquier pequeña visión que yo tuviera de ese personaje. Yo justo estaba estudiando teatro cuando me audicionaron para esta película, y llevaba, tenía 23 años, pero llevaba desde los 15 trabajando en teatro y en comerciales, queriendo ser actor y tratando de encontrar la manera. Y ya hacía cosas profesionales en tanto que ganaba y vivía de eso, pero bueno, estaba como todavía buscando mi camino. Y entré al Centro Universitario de Teatro, en la UNAM, a estudiar teatro, y estaba en el primer año cuando me quedé en el casting de él. Entonces yo me consideraba, y toda mi vida giraba alrededor de la actuación, y ya me consideraba un actor profesional. Era como la parte fundamental de mi vida para mí en ese entonces. Mi forma de trabajo en ese entonces, tampoco estaban las redes sociales tan a la mano, literalmente, era buscar en páginas web, castings, castingmexico.com, cosas así. Buscaba todo el tiempo, era como, me pagaba la vida, pero también era lo que me gustaba. Entonces, hacía eso todo el tiempo. Y en una de esas vi que era un casting para una película de Matt, y pensé que era... Yo normalmente no audicionaba para cine, audicionaba para comerciales, personajes pequeños en televisión, que era lo que abrían al público, los castings abiertos. Y Gabriel, como no encontraban al actor, decidió lanzarlo ahí, y puso a Matt Escalante. Yo conocía muy bien el cine de Matt, y conocía a Carlos Reigadas, y era como, en mi adolescencia, Carlos Reigadas era un ídolo. Entonces, la posibilidad de trabajar con Matt, me acercaba a Carlos Reigadas de algún modo, y a mí me ilusionaba mucho. También lo hice pensando que no tenía muchas posibilidades. Armando Espitia estaba... Nunca había actuado en una película. No sé si había actuado en cortos, nunca lo vi en nada, creo que no. Fue su primer película, seguro. Él salió, o más bien, lo sacamos del cut. Estudiando en la escuela de actuación, ellos me buscaron. Después ya fue con Matt en las oficinas de Mantarraya. Fueron un par de sesiones más con ciertas actrices, un poco más dirigido, pues. Y después Matt empezó a tener dudas. Fueron un par de meses, o un mes, o dos meses de proceso. Y después Matt me pedía, tengo una actriz maravillosa en Guanajuato, vente a hacer audición acá. Tengo a alguien que quiero que veas en Querétaro. Entonces fueron varias semanas de proceso. Y muy... Matt tenía unas... Espero que las conserve de maneras muy particulares de hacer casting. Yo creo que de las últimas cosas que me pidió fue ir a casa de mis papás. Yo ya no vivía con mis papás. Yo de hecho vivía con Sofía Espinosa, de Los Bañistas. Éramos roomies por CEU. Y yo ya no vivía con mis padres, pero él me pidió ir a casa de mis padres en Iztapalapa para conocer dónde había crecido yo. Era rarísimo, nunca un director me había pedido eso. Y fueron Nico Celis, Matt y Daniela Schneider a la casa de mis papás un sábado, un domingo. Por supuesto, todos arreglamos todo, quedó perfecto fingiendo, ¿sabes? Que era otra casa la que normalmente es. Y me acuerdo que Matt no decía nada, solo se sentaba viendo todo. Y Nico y Daniela tratando de llenar el vacío, platicando con mis papás de cualquier cosa. Y después de eso ya fue que decidió elegirme. Él salió de... acababa, llevaba seis meses en el CUT, empezando su escuela de teatro. Y no podía hacer las dos cosas, decidió hacer Eli. Fue importante estar seguro de eso, porque él tenía que rechazar la escuela. Entonces habría sido bastante desastroso si se salía de la escuela. Y luego yo me arrepentía de... ¿Qué puede pasar? Pasa, ¿no? Cuando haces un casting o incluso que empiezas a rodar, a filmar, te das cuenta que no funcionó y tienes que reemplazar al actor. Si eso pasaba ahí, sería muy triste. A Matt, luego es muy serio, pero cuando trataba de ser amable conmigo, me decía, actúas muy bien. Actúas muy bien. Eso no sé qué significa, nunca supe qué significó. Pero pues era como una aprobación de su parte y una vez me dijo también claramente, si no me funciona, te tengo que decir y tengo que hacer reshoots con otro actor, quiero que lo sepas. Entonces fue un riesgo y lo hizo, se salió del CUT, que es muy difícil entrar a esta escuela de teatro. Entonces en esos días tomé decisiones, cambié cosas en mi forma de vivir y me fui el viernes a hacer la película. Cuando me salga de aquí me voy a casar con él y nunca volveré. Cuando me salga de aquí me voy a casar con él y jamás voy a volver. Te odio. Bueno, eso pues va a tener que seguir llorando. Haber apostado él también suficiente para salirse de la escuela y ese entendimiento que hubo, también creo que reforzó el lazo y la entrega y la confianza entre los dos. O sea, creo que la magia de Matt, que te digo que no sé si fue consciente, era en guiarme, por lo menos a mí, en no pensar. Yo conocía el cine que hacían, también sabía que no trabajaban con actores y sabía que yo podía hacer algo útil para el cine que ellos hacen o que Matt hace. Pero yo sabía que Matt no podía confiar en que yo podía hacerlo. Él necesitaba razones más vivas, más humanas, o sea, parecidos entre la ficción y la realidad, en nuestras formas de vida, el entendimiento mío de la familia, de mis padres, del origen. Matt necesitaba que yo como que encarnara realmente una atmósfera que creo que se retrata muy bien en la película. Y me necesitaba viviendo ahí, de hecho, me puso a vivir en el set, en la cama del personaje, en la casa del personaje. Una decisión muy controversial, pero bueno, eso hicimos durante algunas semanas, no sé si dos semanas, algo así, hasta que le dije esto es insostenible, no puedo ser yo el que te abra la locación cada mañana. Siempre he tratado a los actores, antes que actores son personas muy particulares, cada persona a las que les tengo que otorgar mi confianza y confiar en ellos para que ellos confíen en mí. Juan Alberto, que es Beto en la película, él lo encontramos, Daniela Schneider, que me ayuda en la dirección de arte, lo encontró en un estacionamiento ahí en la ciudad de Guanajuato, le tomo un video breve. Cuando hago casting, hay un momento en que todo el mundo está haciendo casting en mi rodaje, o sea, todos los puestos están atentos buscando, porque ya estamos en un momento desesperado siempre de encontrar a los personajes. Y entonces, Daniela, con quien he trabajado desde mi primera película hasta ahora, ella lo encontró y tenía algo en los ojos muy interesante, y una inocencia y una dureza que contrastó entre sí, y eso me gusta mucho. ¿Cuántos años tienen? 18. ¿De dónde eres, Juan Alberto? En Marfil, Las Palomas. ¿Y tienes familia? No, soltera. ¿Y vives con tus papás? Sí. ¿Y qué estudiaste? Hasta secundaria, nada más. ¿Y se te antoja estudiar, algo, otra cosa? Pues, de ratito, yo creo que sí. La mayoría, menos Eli, menos Armando Espitia, pues, son no actores y no es de que sea nada más como una idea abstracta, sino que realmente busco, pues, en estas personas algo que ya tienen. Mis compañeritos que había conocido en los otros talleres o en las pequeñas cosas que queríamos hacer fueron los que me dijeron, ¿sabes qué? Están haciendo casting para una película que se va a rodar aquí en Guanajuato. Y eso fue en la Escuela de Idiomas en la Universidad de Guanajuato. Entonces, fuimos y, pues, ya no, otra vez. Ahí sí fue como un pequeño video, recuerdo. Pasaron meses, muchos meses, y después me contactó Amat, Amat Escalante, que es el director de la película, y recuerdo que fui con mi mamá y, pues, nos platicó, ¿no?, que la foto que me había tomado la chica en un inicio era para la misma película, y que me vieron también en el otro casting, y, pues, iba a hacer otro casting. Entonces, recuerdo que nos platicó que eran, bueno, cuáles fueron las películas que él había hecho, que era un director, etcétera. Sobre todo para que no nos diera desconfianza, ¿no? En ventajas entre actores profesionales y no profesionales, no sé. Es casi que un balance perfecto de cosas positivas y negativas. Entonces, digamos, los errores que me da un actor no profesional son los que busco yo. Las torpezas de no saber estar enfrente de una cámara, las uso. Ese día, recuerdo que hicimos como un casting como... Bueno, no voy a entrar en detalles, pero sí tuvimos que actuar como una escena medio extraña. Recuerdo que como simulando que éramos una pareja con Armando Espitia. Y, pues, las tres participamos y, pues, ya, ¿no? Se acabó ese casting. Y ya pasaron unos días y nos dijeron, ¿sabes qué? Ya tú quedaste. Me platicaron que era lo que se iba a hacer en la película. Y, pues, sí, yo estaba súper emocionada, obviamente, porque, pues, es algo que obviamente te motiva demasiado, te alegra. Es algo nuevo, ¿no? La película podría llamarse Estela. Esta chica, la actriz, fue igual, otra joya que encontró el equipo de casting en las calles de Onajuato. Yo estuve en el equipo de casting, pero yo no la encontré a ella. Y si bien yo prefiero a los actores que a los actores naturales, o a las actrices naturales, ella fue genial. Ella, ella, me acuerdo que Michael Rowe decía, wow, es que esta niña actúa increíble, fue de las mejores partes actorales de la película, etcétera. En fin, la historia de Estela es muy tremenda y podríamos decir que toda la película se trata de ella, ¿no? Yo un día iba en la calle con mi mamá, en el centro de aquí de Guanajuato. Yo soy también de Guanajuato. Y me contactó, se me acercó su hermano, Martín Escalante. Me pidió de favor que si podía tomarme unas fotos y hablar a la cámara, dar mis datos, para él mostrárselo a Matt y a los productores, porque estaban por firmar Eli. Les faltaba justamente mi personaje para iniciar a rodar. Yo tenía 12 años aproximadamente. Y pasaron 15 días. La productora marca a mi mamá. Le dice que si podemos agendar una entrevista con a Matt y agendamos, conozco a Matt en persona. Y más o menos 15 días después de conocer a Matt en persona y que me hiciera algunas pruebas, ya había quedado yo seleccionada para el personaje. A mí no me dijo mucho. A mi mamá le puso como... Se citó con ella después y puso en un libreto las escenas más fuertes que iba a tener yo, como el beso y así. O sea, lo más fuerte que iba a tener yo por mi edad para ver si mi mamá autorizaba. Son situaciones incómodas y hay que hacerlas lo más cómodo posible y nunca pasar de la línea de la comodidad. Que nadie se incomode de más, ¿no? Porque también a través de ella surge la parte más fuerte del conflicto. Y tiene todo un trayecto. Esta chica, lo que le sucede a lo largo de la película son aspectos de la vida de un adolescente de 14 años que reflejan cosas muy fuertes y creo bastante diversas de la problemática de una jovencita de esta edad que apenas termina de ser niña y está ahí entrando en la adolescencia. Y creo que logramos ponerle bastantes cosas. Era un guión bastante extenso y se trata creo que con bastantes sucesos. Le suceden bastantes cosas a esta chica, periplos rudos. Me preguntan a veces por qué no mostré lo que le pasó a Estela. Y pues sí me parecería mucho más delicado eso por muchas cuestiones. En parte también por cuestiones cinematográficas de que no hay forma de, para mí fácil de mostrar eso sin afectar a la actriz en gran parte. De hecho, no supe bien de qué trataba la película hasta el día que la pude ver en Canes. Fue cuando supe de qué iba porque yo no sabía qué habían hecho los otros personajes. O sea, yo nada más sabía lo que yo había grabado y lo que yo había visto, pero no tenía un contexto de qué se trataba realmente Eli hasta que me tocó verla allá en Canes. No me interesaba hacerle eso a una niña de 12 años como tenía Andrea en ese momento. Y también pues las consecuencias de lo que le sucede iban a ser tan aparentes que no había ninguna necesidad. No puede ya hablar. Está embarazada. Ya qué más necesitas saber. Abre tu boca, bien grande. ¿Te puedes sentar un poquito, Estela? Respira profundo. Estela. De nuevo. Les advierto que en este caso no es posible una interrupción. Tendrían que viajar a otro estado. ¿A qué se refiere, doctora? Abortar. Pero yo puedo venir a revisarla cada ocho días. Les cobraría únicamente 150 por visita como en esta ocasión. Cualquier rodaje atrae a mucha gente, especialmente fuera de la Ciudad de México. Entonces, todo el pueblo estaba ayudando, apoyando, viendo. Creo que, bueno, los inicios son muy importantes para muchas cosas, ¿no? Y la forma que me imagino las películas y planteo entrar a estos mundos, porque aunque sea muy realista la película, pues sí es un mundo en el que vamos a estar un rato y ese mundo se tiene que crear, aunque sea la realidad, ¿no? Supuestamente. Esta escena inicial, pues fue muy importante, claro, y tenía que, con imágenes y poco o nada de diálogo casi, contar la película completa, casi. O sea, como que este momento visualmente, ¿no? Era el conflicto de estos dos cuerpos que vemos que no conocemos aún, pero sabemos que algo sucedió, están sufriendo. y estos jóvenes que van manejando la pick-up donde van estos dos cuerpos, uno parece que está vivo, otro no sabemos qué pasó. Hay una intriga que era importante y fue un plano difícil que también tuvo, bueno, fuimos varias mañanas, a las cuatro de la mañana, a este puente y a capturar esta escena con el sol saliendo. Eso lo hicimos varias veces y de hecho luego tuvimos que hacer hasta retake porque no quedaba como queríamos que quedara y era pues todo una sarta de sincronía y una especie como de ballet entre la cámara y los momentos de luz con los personajes que van adelante y problemas con las sombras, es decir, la camioneta daba vuelta para un lado, entonces veíamos la sombra en la cámara, etcétera, etcétera. Entonces, por tres días creo que fuimos cada mañana e hicimos estas tomas y no, a veces funcionaban, a veces no. Hay cosas digitales que borramos para que ese movimiento de cámara funcionara. hay un vidrio que pusimos digitalmente. Hay mucho trabajo digital en esta primera secuencia que era por lo mismo muy importante para mí, plantear el ritmo, plantear este mundo y que iban a pasar cosas sorpresivas y violentas. cuando llegan a la casa es de las escenas más divertidas que me han tocado hacer porque había balazos de verdad y acción, pero me pegaban, me jalaban el pelo, me pegaban con la parte de atrás del rifle y esa, ese momento, esa llegada a mi close de que me jalaban y me pegaban, la hicimos, puedo equivocarme a 37 o 47 veces. Siempre la cuento en mis clases también porque Amat puso, yo soy muy alto, o bueno, soy más alto, mide un 80, de pronto eso le genera problemas a los fotógrafos. Entonces había los malos, los policías, narcos que nos reprendían y que nos secuestraban un tiempo y tal, contrataron a uno muy alto para usarlo conmigo y él, sigo sin saber si Amat lo dirigió así, pero él me pegaba constantemente, o sea, en las tomas me pegaba y ya, primero fuimos amigos y luego ya era una confrontación así entre toma y toma ya era de parar, muy incómodo. Los que hicieron de soldados que van por nosotros, pues prácticamente cuando empezaron a filmar ellos sus escenas, yo diario estaba yo en locación y tuve muy buena relación con ellos, o sea, me llevaba yo muy bien con ellos, bueno, pues con prácticamente todos, pero con ellos específicamente, pues eran como que muy cómicos fuera de cámara. ¿Cuántas veces? Es que tantas veces te diré todo el tiempo que estoy en el ejército. En la cuestión de Tambulipas es cada, por cada semana eran entre cuatro y cinco veces de tiroteos, entonces amargaciones. Para mí, por ejemplo, con los sicarios jóvenes, pues no era de que, o sea, eso no lo saqué directamente de nada específico en ese momento. Más adelante, luego me mandaron y nos llamó la atención que sí había situaciones muy similar a lo que vemos ahí de la tortura, hecha por jóvenes, jóvenes, muy jóvenes, demasiado jóvenes, ¿no? Y eso, pues para mí era como un, pues es el momento más oscuro de la película, pero también la cuestión más oscura de la situación. Son, pues, vidas con mucha esperanza, con todo el futuro, que ya están siendo, pues, atrapadas en este agujero negro sin salida, digamos, y esa era la sensación en este lugar. La cámara gira en un círculo vicioso. Están los elementos de jóvenes, como es los videojuegos, la mezcla, la mamá, que también tiene que ver con los jóvenes, todo, ¿no? Entonces, esos elementos a la vez, también para mí era una sacudida y una salida de lo que normalmente vemos como sicarios, ¿no? Que son señores o el cliché que es, no sé, la hebilla, las botas vaqueras y todo eso. Eso yo me quería alejar porque la mayoría de la situación no está hecha por hombres así. Está, como digo, son jóvenes y jóvenes con todo, aún son jóvenes en el sentido de que tienen toda esa, les gustan los videojuegos, les gusta la comida chatarra, les gusta la música diferente, o sea, la música de pop o ranchera, lo que sea, y aún así, pues, están metidos en este entorno desafortunado y horrible de injusticia y desigualdad, que es fácil decirlo, pero a veces no tan fácil mostrar eso, ¿no? Porque no es solo que hay gente con hambre, digo, eso es, o gente que está en las esquinas lavando los parabrisas, etcétera, hay otra, hay otra miseria que es a veces más difícil de ver, incluso, ¿no? y aunque haya un poco de dinero ahí a veces, por eso tienen una televisión grande y el Playstation y todo eso, hay una perdición compleja y triste, ¿no? en estos jóvenes. no, a esto no lo quemamos. La pura probadita. Pero, pues, siempre era importante mantener una cierta ligereza para que no se volviera nada cercano a ser real, ¿no? Y luego, bueno, la parte ya más fuerte, que involucra gasolina y fuego, esa sí fue parte digital, pero poco, o sea, poco digital realmente y muy sencillo, era como, teníamos varias ideas de cómo hacerlo y algunas funcionaron, otras no, la que terminó funcionando fue como bastante sencilla y logramos el efecto especial en España con una antorcha con una antorcha que se filmó contra un fondo negro moviéndose igual que el personaje y luego ya lo sobrepusieron y otras cositas, detalles, pero sí, para mí en los efectos visuales digitales es muy importante que sean imperceptibles. no, 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 nomás así un cáliz, así tipo como acá, porque es otro mono al que se va acá, pero no, 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 yo nomás estaba así de pinche paradillo ahí, ahí se ve. Pues es una realidad triste y muy presente y muy palpable en muchos mexicanos y gente en el mundo. Ahora mismo hay guerras en el mundo que son muy similares el trauma y el sufrimiento que resultan de ellas. Sí hay muchas familias en esa situación y tal vez a veces no lo podemos ver tan de cerca, pero sabemos que existe porque hay índices de alta droga, de muchas personas que la consumen, hay tantas muertes, hay mucho crimen, las noticias en el día a día te lo dicen. Por alguna razón de empatía y de match personal entre Amat y yo es que yo acabé en esa película y que la manera en que ellos, él, Nico, Lorenzo, Haberman comunican y hacen cine es la manera en que yo lo aprendí a entender. Todas las personas del equipo hicimos un esfuerzo por ir al festival a pasarla ahí increíble a este lugar tan prestigioso, pues el más prestigioso del mundo. Eli fue mi primer película en la competencia de Cannes, que es una competencia la más importante yo creo en el mundo del cine. Estaba al lado de películas de cineastas que he admirado toda mi vida, los hermanos Cohen, Roman Polanski y yo y más. El jurado ese año en particular fue muy impresionante para mí, había directores y directoras que admiro mucho también como Lynn Ramses y el propio Steven Spielberg que era el presidente del jurado. Fue un momento especial por eso y luego terminar el festival y que dieran el premio de mejor director, pues no, no me lo esperaba. Tal vez sería un sueño y una cierta fantasía muy bonita, pero bueno, sucedió y fue muy importante para la película en México e internacionalmente y para mí, obviamente. A partir de Eli, pues fue algo muy bonito porque nos recibieron mucho mejor en todas partes. Todo el equipo siento que ha sido parte del éxito seguro que ha tenido Eli. Mucha gente creyó en lo que estábamos haciendo y eso está muy presente ahí y por eso creo que también llegó a donde llegó y le fue como le fue. Por ese trabajo en equipo, respaldando unas ideas y un guión que escribí yo con Gabriel Reyes, pues no se va a hacer solo. Entonces, esa cantidad de gente y esa energía ahí está y esa es la que le fue bien. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!